Hola, buenas tardes. Miércoles 7 del 9 de 2016. Miércoles 7 de septiembre de 2016. Estamos con este ejemplar de Celtis Australis Almez. Un Almez de aproximadamente 3 años y un Almez que vamos a hacer un poquito de mantenimiento. Bien, acabo de ver una cosita. Antes de empezar a trabajar vamos a ir con esto. Bien, entre los insectos que pululan en nuestras plantas hay algunos que son insectos buenos, insectos que se dedican a comer otros insectos menores. Sobre todo las arañas se encargan de ese trabajo. Tenemos aquí una que parece una hoja seca, que es esto de aquí. Aquí, ¿eh? ¿Lo veis? Es una arañita con una forma peculiar. Se hace la rebelde. Ahí la tenemos. Fijaros cómo va cambiando de sitio. Bien, esto es una araña carnívora. Una araña que se dedica a comer pulgón, mosca blanca y otros insectos que le pueden venir bien a su dieta. Parece una hoja seca igual que la que tenemos aquí al lado, que se ha caído, pero no lo es. Es una araña que vamos a intentar conservar para que ella solita vaya haciendo el trabajo de quitarnos los insectos, de quitar los famosos bichos. Bien, y ahora vamos con lo nuestro. Ahora ya si se quiere ir a dar una vuelta, que se vaya. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de mantenimiento. La última vez que estuvimos trabajando con este almez, estuvimos colocando una serie de alambres y tensores y tirantes, en este caso. Bueno, vamos a ir quitando nuestros tensores. Tensores colocados para subir o bajar ramas y tensores que, como veis, casi casi siempre, digo, cumplen su trabajo a la perfección. La utilizamos para ir dando forma a estas ramas, tirando de ellas. Sabéis que en el canal no solemos alambrar, aunque también lo hacemos. De hecho, en este árbol hay algún alambre. Utilizamos estaño, no utilizamos cobre. Empezamos a hacerlo por economía y, como en el canal, con nada de arbolito. Tengo casi casi todas las... un tirante para que baje una y suba otra. Casi casi todas las plantas semilladas por nosotros, como os decimos, son plantas jóvenes, plantas con las ramas muy flojas, con las ramas muy débiles, y plantas que el alambre de estaño creo que cumple bastante bien su función. Bien, el otro día estuvimos alambrando un... creo que era una tuya, creo que era una tuya, sí. Y os comentaba que hay veces que si la rama, como es el caso, es muy, muy finita, simplemente con hacer un muelle, sin llegar a pegarnos a la rama, por miedo a romperla o por lo que sea, el muelle va a responder perfectamente porque lo que va a hacer es dirigir la rama entre sus curvas y lo único que tenemos que hacer, o sea, y lo que nos evitamos es esforzar. Bien, vamos a desalambrar. Como veis, era un simple muelle, no es un alambre apretado, y como veis, ha traído la rama hacia donde nosotros queríamos, una rama que partía desde este punto recta y que nosotros la hemos ubicado en otra zona. Bien, vamos a seguir desalambrando. Esta sí era más fuerte, bueno, desalambrado, igual que al alambrado, dos dedos al alambre y otros dos dedos cogiendo la rama y el alambre a la par para que la fuerza vaya sobre los dedos, no sobre la rama. Desalambrado, bien, es una operación que puede resultar algo más complicada o algo peligrosa, pero bueno, nosotros la llevamos haciendo mucho tiempo, cuesta lo mismo que alambrar y normalmente no hay heridos. El desalambrado, ya sabéis, se debe de realizar ya sea cortando el alambre o como hacemos nosotros, quitándolo de la planta, se debe de realizar dos o tres meses después de haber alambrado para que no deje mucha marca y lo suyo, lo suyo cuando mejor funciona, es justamente antes de que la planta empiece a alimificar. Si nosotros alambramos, cuando la planta empieza a alimificar, en esos dos o tres meses la planta alimifica, se convierte en madera, no crece, con lo cual no aprieta el alambre, no aprieta la rama y nos da el resultado perfecto, ¿vale? Bien, y nos queda otro alambrito aquí arriba, que lo colocamos para dirigir este ápice, que era una rama, cuando podamos el ápice original era una rama lateral, era una rama que venía así, la colocamos para que fuera hacia arriba. Bien. Bien, retirados alambres, retirados tensores, ya que estamos por esta parte alta, vamos a cortar este ápice y es la única punta, la única rama que vamos a cortar. Corte en bisel, es la única rama que vamos a cortar para que las demás ramas, al perder el ápice, su referencia, su referencia apical, que está aquí, las hormonas apicales, las hormonas de crecimiento, van a ir ahora a otras ramas que sí tengan esa punta, que sí tengan esa punta hacia donde dirigir su fuerza, ¿vale? En lo que el árbol empieza otra vez a reconocer una rama que tire hacia arriba, la fuerza se va a ir distribuyendo por el resto de la planta. Bien, mantenimiento almez, pues como siempre, nuestras malas hierbas, intentar que salgan con raíz, porque si no salen con raíz, lo más normal es que vuelvan a reproducirse. Bien, las sacamos con cariño. Si acaso fueran raíces rebeldes, lo único que tenemos que hacer es esperar al trasplante y en el trasplante ya limpiaremos todos los restos de raíz en las malas hierbas y dejaremos nuestra planta al día. Bien, al mes de tres años, en una macetita más o menos pequeña, en una macetita más o menos pequeña y que ya tenemos nuestras raíces por aquí abajo. Este invierno lo trasplantaremos. En el canal hemos elegido una forma de cultivo para cultivar nuestras plantas. Voy a bajar una ramita que tenemos por aquí, que parece que está un poquito disparada hacia arriba. Vamos con ello, a ver si somos capaces. Hemos elegido una forma de cultivar nuestras plantas. Recordaros que cuando empezó la emisión, la emisión de vídeos, residíamos en la capital, residíamos en Madrid. Por cuestiones de paro, por cuestiones de economía, me he tenido que venir a vivir al campo porque no encuentro trabajo. Entonces, en el campo, las plantas están en un huerto, de ahí las malas hierbas, de ahí los insectos, y en el huerto hemos estado practicando distintas formas de cultivo para que cuando pase esto, las raíces no vayan al suelo. Y hemos optado por una forma de cultivo que es tan simple como la propia bolsa del sustrato. Hacemos unos agujeros o rajas para que el agua traspase, una camita de arena de río o de simple grava. Hemos colocado encima sustrato universal, un sustrato bastante más asequible, bastante más amable para nuestras plantas. Y en ese sustrato, que puede ser una capita de aproximadamente 2 centímetros, es donde las raíces van desarrollando y aunque estén echando raíces fuera de la maceta, que se nota porque la planta empieza a rear con más vigor, simplemente levantándola, como están enganchadas en sustrato universal, hay alguna que evidentemente, a través de los agujeros de drenaje, a través de los agujeros para que el agua salga, se enganchan en la tierra. Pero la mayoría de ellas, como veis, se quedan en el sustrato y podemos manejarlas con todo cariño y sin peligro. Bueno, pues nada, mantenimiento a nuestro almez de 3 años, como siempre, espero que os guste y que os ayude en vuestras cosas. Venga, hasta la próxima. ¡Sed buenos! ¡Sed buenos! Gracias por ver el video